Hola madridistas, bienvenidos al... Team Man's 3, 2, 1... ¿Quién de los dos metería un gol de cabeza en un saque de esquema? Militao Yo ¿Quién baila mejor? Marcelo Marcelo tiene... No, no, yo creo que aquí... Dividido, ¿eh? Mitad a mitad, 50-50 ¿Quién canta mejor? Yo malísimo Yo también ¿Quién canta peor, sería? Dios ¿Quién tira mejor las faltas? Marcelo ¿Qué? Tira muy bien también A veces, sí A veces ¿Quién ganaría el ping-pong? Igual. No, yo soy muy malo. Mili. ¿Mili? Sí, Mili tiene efecto cuando hace. ¿Quién sería mejor entrenador? Es difícil esto, ¿eh? Yo creo que no sé. Bueno, creo que yo... ¿Quién sería mejor portero? Yo. Mili. ¿Quién era portero? Era portero y la altura también, yo no llego ni el... ¿Quién conoce mejor Mili? Yo llevo mucho tiempo, pero él conoce bien también. ¿Quién le pega más fuerte al balón? Mili. ¿Quién? Tiene un golpe increíble, exquisito. De Roberto. ¡Roberto! ¿Quién sería mejor youtuber? Yo? Yo, increíble. Yo soy youtuber, vamos. Hola a todos. Hoy un día muy especial, así que estad atentos que hay cositas para mí. Abrazo. ¿Quién ganaría una partida de FIFA? ¿Quién es más probable que se le caiga y se le rompa el móvil? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor haciendo freestyle? ¿Quién es el más fuerte del equipo? ¿Quién es el último en bazar del autobús cuando llegáis al estadio? ¿Quién tiene el mejor peinado? ¿Quién es el más divertido del vestuario? ¿Quién es el más despistado del vestuario? ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién es el más divertido del vestuario? ¿Quién es el más divertido del vestuario? ¿Quién es el más divertido del vestuario? Voy a poner dos, ¿vale? Uno, uno ¿No puede ser dos? Bueno, venga, podéis poner dos Los dos, estos dos tienen mucha consciencia, Marcelo y Jesús, madre mía. ¿Quién es el más divertido del vestuario? 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 ¿Quién es el más divertido del vestuario?